El Ministerio de Salud informó que los habitantes de Bello ya pueden hacer el cambio de EPS por Internet sin necesidad de trasladarse hasta la entidad ni a la Secretaría de Salud de ese municipio. Desde esta semana los residentes de este municipio del norte del Valle de Aburrá pueden hacer estos trámites desde la comunidad del hogar en el sitio web www.miseguridadsocial.gov.co Tenga en cuenta que el traslado solo puede hacerlo el cotizante o cabeza de familia tener cumplidos 360 días de afiliación continua o discontinua en la misma EPS solicitar el cambio de los primeros cinco días del mes. Sin embargo, si usted prefiere hacer el trámite de forma presencial, esta opción continúa vigente.